Y ahora tenemos con nosotros a la compañera Elizabeth de Salta, ¿sí? Eli, ¿estás por ahí? Hola, Rosana, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Eli? ¿Cómo te trata el frío? ¿Por allá cómo andan? Y aquí con un poquito de sol, así, no tan fresco. Bueno, bueno. Quería que nos contaras un poco, Eli, ¿qué actividades pide el FTV Miles en Salta, sí? Bueno, mirá, nosotros con el FTV trabajamos toda la parte que es cooperativismo dentro de los territorios con comedores merenderos, haciendo una contención social muy importante, ¿no? Desde los tiempos ya que venimos pasando de las malas, nos convertimos en una organización fundamental dentro del territorio, ya de que todas las asistencias sociales, acompañadas de algunos programas que complementan esas asistencias para empoderar a los compañeros y a los compañeros, generó en el territorio una empatía también entre las personas, algo que ya se estaba perdiendo, porque el trabajo de las organizaciones sociales es poder generar un poco de esperanza en la gente y que sigan creyendo en las políticas públicas y sociales que se llevan adelante todos los días. Después de lo que escuchamos de Cristina, nos dolió muchísimo, y bien nosotros como FTV siempre después fuimos relegados de muchas políticas públicas, de lo que venía de la mano de ellas, pero aún así siempre estuvimos bancando en el territorio, creyendo que en algún momento esto iba a cambiar. Vemos que no es así, muy dolidos con los comentarios, hoy estuvimos con un grupo de compañeros charlando sobre esto, y es lo que decíamos nosotros, si no fueran por las organizaciones sociales, yo creo que hace rato muchas cosas hubieran venido abajo, y el rol que cumplimos todos nosotros, en cada municipio, en cada barrio, es tan importante porque somos nosotros los que salimos a trabajar como un estado paralelo, todos los días buscando soluciones reales, y la poca articulación que tenemos cada uno en nuestras provincias, porque tenemos gobiernos, por ejemplo, en Salta, un gobierno muy de derecha, que no nos permite hacer muchas cosas, pero aún así estamos bancando todos los días acá, así que se nos hace un poco difícil, si no fuese por la ayuda de la gestión de nuestra organización, creo que sería mucho peor lo que venimos pasando allá. Seguro. Eli, y bueno, sí, estamos todos dolidos con los comentarios de ayer, creo que por eso, bueno, el programa de hoy lo dedicamos a que los compañeros de los distintos lugares puedan contarnos cuáles son sus acciones, y qué repercusión tiene la FTV Miles, y aparte porque pensamos que no solamente la organización social tiene esta meta de llegar donde no llega el Estado, de conocer los territorios, sino además que también es una forma de organización social que tiene que ser respetada, ¿no es cierto?, como una organización social propia de las clases más humildes, que también tienen el derecho a ser escuchados, ¿no? Sí, exactamente, eso es lo que nosotros hacemos todos los días, tal vez estar al frente de una referencia, es esto llevar y transmitir las inquietudes de los sectores más vulnerables, y es como decíamos nosotros, hoy en día una familia, una de, dos de cada familia tienen un programa hoy en día a potenciar trabajo que los ayuda en muchos casos, algunos a estudiar, otros a apagar su habitación, ayuda a las compañeras que sufren violencia a salir de estos lugares, la importancia que cumplen las organizaciones sociales transmitiendo y gestionando todos los días la voz de las personas, es un laburo inmenso y que trasciende muchas cosas, ¿no?, va más allá de quién es más peronista o más kirchnerista, nosotros tenemos una responsabilidad social que vamos transmitiendo y estamos haciendo que sea transgeneracional, que es una responsabilidad bastante, bastante con mucho compromiso para nosotros, militamos porque creemos en lo que estamos militando, tenemos convicciones que hacemos que la gente crea todos los días en que esto se puede cambiar y también le hacemos entender que no se va a lograr solos, sino que con un grupo de personas organizadas y unidas podemos generar también trabajo genuino a través de las cooperativas, por ahí las compañeras hacen un microemprendimiento donde de repente se están conformando como pequeñas empresas o fines y van generando trabajos genuinos. Entonces hay una organización bastante amplia dentro del territorio que es importante también que se sepa y todos los días lo transmitimos. Como te digo, por ahí la militancia en sí es el amor por el otro, porque eso que venimos haciendo todos los días hace años. Bueno, Eli, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios, te mandamos un abrazo muy grande desde acá. Está el compañero Claudio del Río. Claudio, ¿le querías hacer alguna pregunta a Elizabeth de Salta? Bueno, no sé. A ver, Claudio. No, felicitar a la compañera por todo el trabajo que vienen desarrollando en toda la provincia. Y bueno, somos muchos, muchas los que estamos un poco heridos por estas expresiones que fueron poco saludables, que en todo caso debía haber sido más claro hacia quién iba dirigido, y transmitirte lo orgulloso que estamos por todo el trabajo que vienen desarrollando ustedes en Salta la Linda, en esa hermosa provincia que tenemos en el norte argentino. Muchas gracias, Claudio. Y bueno, también nosotros estamos todos los compañeros orgullosos de pertenecer a la organización que pertenecemos, ¿no? Nosotros siempre vamos con la verdad y no le mentimos a nadie, ni usamos a la gente, ni hacemos promesas que no podemos cumplir, sino que conseguimos la solución todos juntos. Así que muchas gracias. Bueno, te agradecemos mucho, Eli, te mandamos un beso grande, y bueno, pasó por Pateando Barrios la compañera Elizabeth de Salta, referente al FTV Miles Allá.